Pintame la suave No se rio Esperate, no vevito que me tengo que alisar 1, 2, 3, a Epa Esa ya tiene mi lado Me callo 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 Esa ya tiene mi lado Esa ya tiene mi lado ¡Vamos! ¡Ay mamita pa' arriba! ¡Muy pa' arriba! ¡Muy pa' arriba! ¡Ay que rico! ¡Ay pa' arriba! ¡Ay que rico mami! ¡Muy pa' arriba! 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 Y en el timbal ¡Rodrigo Rodríguez! ¡Muy pa' arriba! ¡Ja ja 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 ja!